Buenas noches auditorio, ya son las 19 horas y esta es la información de Ahora Noticias Express. De igual forma, en el Centro de Salud Urbano, pero de Tlaxcala, se estará inmunizando al sector educativo, embarazadas y rezagados, de 8 y media a 2 y media. Por otro lado, en el Centro de Salud Urbano de Guamantla, el biológico estará disponible para embarazadas, rezagados y refuerzo de 50 a 59 años de edad, de 8 y media a 3 de la tarde. El día de mañana, martes 25 de enero, se estará vacunando embarazadas, rezagados y refuerzo de 50 a 59 años de edad, en el Salón Social de Quiletla, de 8 y media a 3 y media, así como también en el Auditorio Municipal de Tetlanocan, en el mismo horario. Mientras tanto, en el Auditorio Municipal San Miguel de Coapiáxtla, se atenderá a personas de 50 a 59 años, embarazadas, rezagados y también ya dará inicio al proceso de vacunación en adolescentes de 12 a 17 años de edad, en un horario de 8 y media a 3 de la tarde. En el Auditorio Municipal de Sanctorum, se inmunizará población de 40 a 59 años, rezagados y embarazadas, de 9 a 3 de la tarde. Finalmente, en el Auditorio Municipal de Nopalucan, así como en el Polideportivo Nº 1 y en el Campo Deportivo El Chatlal, ambos en Zacatelco, se aplicará la vacuna de refuerzo a personas de 50 a 59 años, rezagados y embarazadas, en Nopalucan de 8 a 3 y media y en Zacatelco de 9 a 4 de la tarde. Y hasta aquí con Ahora Noticias Express, pero recuerde tenemos una cita en punto de las 20 horas en la tercera emisión de Ahora Noticias. Hasta la próxima.